¿Cómo podemos llegar a usar esta información para que los productores y las autoridades puedan tomar una decisión más adecuada y más acertada en cuanto a los sistemas de producción, a los modos de producción o a los productos que vamos a tener en nuestras chacras? ¿Cómo podemos llegar a usar esta información agraria especializada en un espacio de coordinación para optimizar la intervención conjunta de los tres niveles de gobierno, local, regional y nacional? ¿De acuerdo? En la generación de accesos a difusión y uso de información agraria especializada. Tenemos un marco normativo que es el decreto supremo 014-2012 que crea el ferriado. Ahora, en Apurímac el ferriado ha sido utilizado solamente hasta ahora a nivel funcional. Lo que vamos a implementar a partir de ahora es que este ferriado llegue realmente a los productores y a los gobiernos locales que son los que toman decisiones, cada uno en su ámbito de intervención, para que podamos usar esta información y tengamos a bien tomar decisiones más acertadas. Como conversábamos con el ingeniero Johan hace un momento, la estadística nos muestra un blog, un espectro de un conglomerado de productores. Pero este conglomerado de productores, cada uno tiene una ilusitgracia distinta, una cosmovisión distinta, y tiene un sistema de producción, y tiene también productos distintos. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros damos una estadística, esta estadística refleja a lo general, más o menos a los individuales. Y cuando un productor ve la estadística general, el caso del INE cuando sacó el sensor agropecuario, no se ve representado en esos números. Pero hay que explicarle al productor que esos números lo reflejan pero como población, no como individuo. Y que este tipo de información tiene que ser usado en bien de esa población para tomar decisiones en conjunto. Es por eso que es importante que cada vez la inclusión de los agricultores sea más ligada al uso de la tecnología, de acuerdo a las posibilidades. Y si es que nosotros como agricultores no podríamos tener acceso, para eso están los representantes del gobierno regional, como son las agencias agrarias en cada lugar, para que puedan ayudar a tener acceso a este tipo de información a los productores. Y que los productores sepan que en estos lugares, ya sea CERFOR, ya sea ANA, ya sea Agrosurario, la agencia agraria, sepan que ellos pueden encontrar la información que necesitan en estos lugares. Yo quiero certificar, certificación fitosanitaria. ¿Quién tiene que dar eso? El Ministerio de Cultura, que da de elevado a funciones al Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Entonces hay que hacer acompañamiento adecuado de ese tipo de acciones para poder decir, miren señores, un día voy a sembrar quima, pretendo que sea orgánica, pretendo que sea orgánica. Muy bien, hay un sinnúmero de normas, estatutos, reglas, que hay que llevar a cabo en forma coordinada, unificada, ¿no es cierto? Y acompañar y con el acompañamiento, obviamente, de los personales en esa, para que al final, luego de la madurez fisiológica o de la cosecha, podamos decir, sí pues, este producto ahora sí tiene certificación orgánica, o tiene certificación de fumo verde, o lo que fuera, pero tiene características de ser inócuos para el mercado local, nacional o internacional. Finalmente decimos, ¿por qué el Estado ahora está medianamente estable? Porque hay agroexportaciones. El país es una parte interesante de la economía nacional, porque hay exportaciones, y nosotros queremos insertarnos a eso. Este plan de un lado, este plan de un lado, para que se den cuenta de que hay actividades que muchos de nosotros no sabemos que se están haciendo acá en abacal. En febrero de este año hemos ingresado al mapa de exportaciones en Paltajas. Por eso no lo sabíamos, a pesar de que lo publicamos. Y bien dijo el antecesor, no tenemos costumbre de entrar a las páginas de las instituciones del Estado de Nueva York, sin número de información interesantísima. Y ahí se ha publicado y se dice, sí pues, un imagen ingresó ¿cuándo? En febrero 14 del 2015, cuando se hizo las actividades de materia seca. Y Chile, que es el país más exigente de Sudamérica y de Estados Unidos del mundo, dice, señor, para que tú me des falta a mí, tiene que tener 19.5% de materia seca. Perfecto. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que estar dentro de una red de monitoreo de mosca a la fruta. Perfecto, te lo doy. ¿A Polima puede? Sin nada. ¿Saben cuánto tenemos que meter a ese grado de efectos nosotros? 27 en el mejor de los casos. Estamos hablando de chincheros, estamos hablando de algunos valles interandinos acá que son afluentes al corredor 26. Y de eso no nos hemos dado cuenta. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos partidiendo sembradas, hortalizas y no sé qué cosa que se vaya cuando deberíamos de especializarlo en productos, o sea, o exportación. Eso es lo que se pretende. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unificar criterios, responsabilidades compartidas. Y lo otro, hacer caso pues del reglamento y la norma, nada más. Entonces, las fotitos que ustedes ven en la primera lámina nos dicen muchas cosas. Cambio climático por allá, que se está calentando en la zona X, que el cultivo tiene más plagas, porque ya hay un calentamiento del clima y la recuarta cosa que le hacen la culpa al clima. Pero también hay un factor muy preponderante, que es la tecnología, ¿correcto? Los países vecinos, como repetí, cada día crecen en tecnología. Chile tiene un sistema de monitoreo agroclimático. ¿Qué es eso? Los seguros agrarios son los seguros agrarios privados. No privados de una empresa privada que tiene 200, 300 hectáreas de uva, sino de una comunidad, llamado Apasa, que son de 50 comuneros, y eso han pagado un seguro. ¿Correcto? Cada uno tiene casi dos tontos o una hectárea de uva, pero pagan un seguro. El seguro son dos dólares al mes. La variación de la temperatura y la variación de las lluvias. Pregunto, ¿quién te ha demostrado en Abancae que hay dos, tres grados más de lo normal de hace 40 años? Nadie, porque no hay herramientas para hacerlo. Ojo, ahora no estoy subestimando la capacidad que tengo, o la experiencia que tengo. ¿Ya? Yo no estoy subestimando. Pero para hacer un proyecto frente al cambio climático, hay que utilizar una data. Una data. Y si no hay, hay que sustentar esas buenas prácticas que uno tuvo los últimos tres. Imagínate, hay que documentar todo lo que has vivido. A ver, recuerden ustedes si su bisabuelito ha escrito algo sobre el clima. Nadie. Nadie. A mi lado izquierdo, son los pronósticos, o más conocido como fórecas, en inglés, ¿no? Son los pronósticos. Estos pronósticos hacen modelos matemáticos. Son los trompes, ellos calculan, y hay como cinco modelos matemáticos. Y decidirmente, todos saben, de acuerdo, que va a haber un feño de un moderado, exactamente la quincense. O sea, no va a haber las lluvias que esperamos en la ciudad. ¿Correcto? Ya abajito hay un párrafo para determinar eso del niño. Bueno, espero que hasta ahí no más quede el tema del niño, ¿no? Para continuar. Se ha incrementado ligeramente la pronuncia de que el niño sea de maitú moderado. ¿No? Este verano, bueno, deficiencia de acoplamiento del mar y la tierra. El mar está en tres grados y la tierra está a un grado. O sea, por encima de su normal. ¿Qué significa por encima de su normal? O sea, acá es 25 grados. O sea, acá es 25. Este puede estar en 27. Entonces, está en 26. Un grado magro. Tiene que estar igualito. Y después en Navidad, ¿por qué empieza en Navidad? Como sale la primavera, ese calor del mar, como ustedes saben, en el ciclo del agua, se evapora, se condensa, que las nubes llueven. ¿Y dónde llueve? No en la costa, en la sierra. Y ya por un tema de presiones ya se acerca a la costa y bendita sea ese nudo a todo. Lleve ocho veces más. O sea, ocho, o sea, es una porquería, ¿no? Bueno, el día que hay un niño, ni el trastor, ni la juana, ni la bruja se va a salvar. Ya nadie se va a salvar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a transmitir mi preocupación del sur. Niño, no niña, niña o no niña. Niña, nada, la nada ni la minchia. Van a tener que es un problema climático. Entonces, para evitar un problema de desgracia del tema climático, ¿quién tiene que invertir? ¿Quién tiene que invertir? ¿O quién tiene que intervenir? Solo seres humanos. ¿Ya? Ahorrando agua, haciendo reservorios, mejorando nuestra tecnología, monitoreando, proyectando. ¡Gracias! ¡Gracias! No. No. Gracias.